Saludos amigos a este su canal prospectos. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. También activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. En el video de hoy te vamos a contar una historia de un jugador, que ustedes bien lo conocen, lo vieron en la portada, quien pasó de ser campeón de la serie mundial y ser MVP con los Astros de Houston a ser repartidor en un restaurante de comida rápida. El camino que consagró a los Astros de Houston como el campeón de la serie mundial de 2022 tuvo un rendimiento superlativo en un pelotero inesperado. Aquel jugador que fue el MVP tanto de la serie de campeonato de la liga americana como del clásico de otoño pasó de consagrarse en la MLB a repartir pedidos en un restaurante de comida rápida. Cuando la afición de los Astros esperaba que José Altuve, Jordan Álvarez o Julie Gurriel fueran las grandes figuras de la serie mundial de 2022, Jeremy Peña dio un paso al frente y tras ganar la distinción al jugador más valioso de la serie de campeonato de la liga americana, se consagró como el pelotero más destacado del segundo título del equipo de Houston en la historia del clásico de otoño. Peña, nació en la República Dominicana, debutó en el béisbol de las grandes ligas durante la temporada de 2022 y no lo pudo hacer de una mejor forma. El campo corto también ganó guante de oro y fue MVP de la serie mundial, con un récord que el solo Iván Hernández pudo conseguir en la MLB en 1997. El restaurante Rising Camps Chicken Finger de dos de pollo anunció que Jeremy Peña iba a estar en una de sus sucursales de la franquicia de comida rápida y de inmediato la afición de los Astros acudió a la cita para saludar al campeón y MVP de la serie mundial de 2022. ¿Qué iba a hacer el compañero de José Altuve? Aquí te lo contamos. Jeremy Peña trabajará en el autoservicio en su ubicación justo a la 145 cerca de la 610 Soul Blue. Anunció Rising Camps Chicken Finger en su cuenta de Twitter. Dicho y hecho, el pelotero dominicano pasó de ser campeón de la serie mundial de 2022 con Houston a repartir pedidos en un restaurante de comida rápido. Aquí te mostramos la reacción del público cuando vieron salir a Jeremy Peña a repartir. ¡Haz en fin! 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 ¡Haz en fin ¡Gracias!